Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la mouse Y bueno chicos, pensaba grabar esto hace una horita y media más o menos Pero resulta ser que como tuve que acomodar todos los cofres Hacer un encantamiento que ahora lo van a ver y otra cosita más He estado alrededor de una hora y media haciendo todas las cosas dentro del servidor Les voy a mostrar los pequeños cambios porque aunque sean pequeños son grandes Puse más carbón o pasé una de las cosas que chupa energía de un lado al otro Y ahora está funcionando la máquina y van a escuchar un poco de ruido de fondo Puse más cofres aquí, hoy terminaré esta sección que está por aquí Y estos tres cofres le puse objetos adentro Que son el de Draconic Evolution que solo tengo el polvete El del Extra Utilities que tenemos las semillas de Ender Y el Chauscraft que tenemos esto aquí Después todo esto sigue como lo habíamos dejado Plasmacraft, Starcraft y toda la bola acá Si alguno quiere que vuelva a hacer el repaso de los cofres Que me parece un coñazo Pónganmelo en comentarios Pero básicamente todos los Moss tienen su cofre Acá tenemos a... voy a dejarle el nombre de Ailita Por ser la primera Que curvas tiene Ailita Y... Nada, hice una sección más de la casa creo que por allá Y me encanté un hacha con nivel 40 Que tiene eficiencia 7 E irrompibilidad 1 Ustedes creen que las hachas pican... Bueno, tan rápido No tendría que salir de noche Porque me van a partir en 2 Pero bueno Miren esto Le estoy dando con el batillo ¡Poung! ¡Poung! ¿Saben? Esta hacha es increíble Aunque tenga irrompibilidad no sé cuánto Porque le puse mucha irrompibilidad No... No se le nota, ¿eh? No se le nota para nada Porque tarda bastante Va, se rompe bastante fácilmente Estas hachas recuerdan que tienen muy poca durabilidad de por sí Así que vamos a sacar toda esta madera Y va a ser la madera que utilicemos en el episodio de hoy Después vendré y tendré que replantar Pero hoy quiero construir con ustedes un pedazo de la casa Porque hace mucho que no les traigo un episodio de construcción puro y duro ¿Saben? Ya se me rompió, ¿saben? No me puedo creer Creo que le quedan un par de toques Vamos a aprovecharla porque de repente se va a romper el hacha 40 niveles de experiencia para esto ¿Saben? Vale, voy a llevarme todo esto En algún momento Ah, no, no, no Está bien Porque había parecido como Como que se rompió, ¿no? Bueno El tema Todo esto va a ir saltando brotes Es lo que vengo haciendo hace varios episodios Vengo aquí Están los árboles Y me quedo con los brotecitos Así que no hay tanto problema Pedí encarecidamente De que salgan por la otra puerta hoy Para así ustedes no se tienen que comer el ruido de una puerta abriéndose detrás de la otra Tengo madera aquí y madera aquí Vale Vamos a empezar con un poquito de construcción Lo primero y lo más esencial La parte de atrás de los cofres Que saben que yo hago 6 para poner los marcos y las cosas Después voy a poner Cristal Me imagino que tintado a los costados Saben que Lo de las casas de Minecraft Prefiero hacerlo más manual O con las cosas del Minecraft predefinido Y el pack de texturas Y el pack de texturas Estaba fijándome porque no me acordaban si eran 3 o 4 Pero claro Como yo pongo Los carteles de A3 Me falta el piso de abajo que no lo estaba contando Vale Vamos a construir un poquito Trepamos Me encanta Me encanta El mod del Alien vs Predador Solo por estas botas Saben Vamos a seguir construyendo por aquí Que me parece lo más importante Y lo más idóneo Creo que hoy puedo hacer Si no estoy mal Igual creo que la he cagado En una forma bastante especial Pero ahora les voy a mostrar Por qué se los digo Y cómo se los digo Tengo anotado aquí Todos los crasteos Que quiero hacer en este episodio Cosa que Espero Encarecidamente Que me dé el tiempo No sé cuánto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de altura Van 2, 3, 4 Vale Vamos a hacer toda esta parte de aquí Vamos a enlazarlo con el otro lado Vale Vale Me encantaba el mod ese Que lo teníamos en la anterior temporada De que terminabas de poner un bloque de un tipo Y se te movió un stack A donde estabas construyendo Hay mods que son geniales Y les simplifican muchísimo la vida a uno Como por ejemplo Ese mod El de los más Perdón Perdón Vale Uno de estos días Voy a estornudar Se me va a salir un pulmón volando Y en China van a decir Hola un pulmón Hoy tenemos comida Vale Por cierto Hay una avenida importante aquí Se llama Maipú Es una avenida Bastante transitada Se me rompió el hachero ¿Ve? Era lo que decía Donde hay restaurantes Dependiendo Porque es una avenida muy larga Dependiendo la zona que estés de Maipú Hay restaurantes y otras cosas Bueno Había un restaurante De comida china Bastante Bastante concurrido ¿No? Y la comida china de verdad de ahí Sabe muy bien Yo comí Comida Comida china Con carne de ahí No me acuerdo que comí Creo que era algo Con cerdo Pero me parece Me ha sido tardo Es decir Tierno el cerdo Y lo cerraron Lo clasuraron Resulta ser que Tenían Tenían sí Partes de De perritos Perritos que se ve que faltaban del barrio En los refrigeradores Y Lo peor Es que la reacción De la comunidad promedio Sería Esquearse La reacción del argentino promedio Es ir Y destruyeron el mercado Y destruyeron el mercado El restaurante Así que Bueno Una de cal y otra de arena El tema ¿Qué era? Lo que iba a hacer Pues seguiré construyendo Esta parte de aquí Creo que haré Creo que haré dos pisos Porque allá quiero hacer dos pisos La Haré la primera parte Del Del Industrial Craft Que son todas Las maquinitas Pondré otras máquinas aquí Recuerden que esta no va a ser La casa como tal ¿Vale? La casa Voy a reservarla El lugar donde voy a dormir Y todo Va a ser ahí arriba Creo que la cagué Creo que la cagué Vale Va a ser Arriba en el planetoide Porque quiero aprovechar ¿Saben lo que debe de ser dormir Dado vuelta? Una cosa Totalmente Loca Bueno Me acabo de cagar otra vez Esos dos bloques De ahí Los tengo que sacar Pero ya Y no tengo No tengo más del hacha 40 niveles de experiencia Al garete Ya sé que Esas hachas Para ponerles eficiencia Sí Y rompibilidad Tengo que meter más Y rompibilidad Que eficiencia Porque se ve que La eficiencia lo que hace Es gastarlo más rápido Y como esa hacha Saca de las 5 Se ve que Está prefijado Que se gasta mucho más Con esas hachas Así que No me gusta eso Eso del mod Voy a bajar Me voy a enfrentar Contra el bicho ese Y antes de que Despawnen los brotes Que me debió de haber dejado Muchos brotes Voy a Me voy a ocupar Como tenemos Farmers chicos Que todavía no sé bien Cómo funcionan Porque son de la industria O de algún otro mod Recuerden que De la mayoría De los mods De aquí dentro No tengo idea Por eso me quiero meter De a poco Con cada mod Sé que los mods De tecnología Se complementan Porque Vamos Industrial Glass Buildcraft Se complementan muchísimo El Immersive and Generic Que son los tres Con los que me estoy Metiendo al principio Tienen una complementación Idónea Por así decirlo Vale Aquí estamos Y voy a sacar Los brotes Vale Y los voy a replantar Cosa que Me gustaría mucho Que hayan Vale Aquí no hay Aquí sí Vale Tenemos uno Dos Estos todavía De aquí atrás No crecieron No es que yo Los haya plantado Simplemente no crecieron Porque no No tenían espacio Entre árbol y árbol Vale Tengo O sea que 15 brotes No me están saliendo A cuenta La cantidad de brotes Que me están dejando No sé si tendré Algún mod Metido Que Que evite Que salga La misma cantidad De árboles Pero Tuve que irme En un momento A talar Porque Va Es random Porque yo me acuerdo Que hubo una vuelta Que sí Saqué la misma cantidad De brotes Que árboles Que talé Pero O no Porque Supuestamente Ese bosque de allá Lo estoy plantando Con lo que me sobra De aquí Esto de aquí abajo Chicos Tendré que hacer Una conexión Y aprovecharlo Porque Es una sala Ya Ya construida Saben O sea Una sala De experimentos Bueno Experimentos No Unas jaulas Esta podría ser La prisión La podría ampliar Y todo Y Me gustaría utilizarla Vale Está Creo que Hasta entorchada Esto no sé Que es Vale Las máquinas Vamos a empezar Por lo bueno Por lo bueno Antes de las máquinas Me voy a ver Voy a fijarme Porque había un mod Que es El Esperen que lo tengo Que encontrar Iluminated Bow No Extractivitis No Que por cierto El Extractivitis Es un mod Hermoso Pero Siempre me pierdo Va a ser Laizaga No Denseores Draconic Dragon Skates Enchanting Plus ¿Cómo no se Inmersivage? No Machine Mouse Modular Power Seed Que creo que Esto es Del Indus Un add-on Del Indus Trial Graf Ah Miren Esto es Lo del Liquid Nitrogen Vale Esta Armor Helmet ¿Cómo se Craftea? Efectivamente Es un add-on Del Industrial Graf Medi-Craft Interlux Minecraft Modern One Frame Morecraft New Danchus Open Computer Pokémon ¿Cómo se Llamaba El El Mod Este No era Bridges No No me Acuerdo Bridge Tengo Seleccionado Algún Mod Ah Acá Están Acá Están Y Este Mod Late Bridge Pero No me Acuerdo Cuál Estos Son Raíles No Light Raíles Light Door Light Bridge Light Door Barrera Creo Que Tengo Que Hacer Este Light Bridge No se Craftean Con Diamantes Vale Esperen Un Amantes Primero Tengo Que Hacer El Generador Esperen Que Me Voy A Fijar Que Del Mod Immersive En Genering Ya Nos Podemos Hacer El Primer Generador Creo Yo Que Es Uno Que Es Un Generador Termal Ehh Generador Mod Termo Eléctrico Creo Que Lo Voy A Buscar En La Guía Porque Si Me Crafte Una Cosa Que No Es Después Ustedes Me Van A Insultar De Lo Lindo Saben Construcciones Energía Cables Termo Eléctrico Vale Hielo Compacto Efectivamente Es Este Pero Tiene Varios Bloques De Uranio Bloco Of Gelorium Bloco Flutonium Bloco Plutonium Hielo Hielo Compacto Pero Creo Que Se podía Hacer Con Agua Vale Poniendo Un Fluido Caliente En Un Lado Y Otro Frío En El Opuesto Genera Energía Basándose En La Diferencia De Temperatura La Siguiente Lista Contiene Otros Bloques Sólidos Que Pueden Usarse Como Fuente De Temperatura Hielo Compacto Bloque De Uranio Vale Esto Se Hace Con Una Bobina De Cable De Cobre De Toda La Vida Acero Del Mod Pero Nosotros Podemos Usar Acero De Distintos Mods De Steel Y Constant Plane Que Tu Tía Va a Saber Que Es Constant Plane Esto Que Es Esto Es Constant Y Constant Se Hace Con La Vena El Polvo De Constant Que El Constant Es Polvo De Constant Se Hace Con Copper Y Vale Pero Necesito Los Polvetes Y Para Eso Necesito Bueno Todo Cierra En Este Mundo Vamos A Hacer Primero La Trituradora Del Industria 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 Voy a hacer Primero Todo Lo Que Dije Que Iba A Hacer De Industria Que Fui a Tomar Por Culo Del Industria Necesito La Tritur La Tritur La Tritur De Toda La Vida Obviamente Que Necesita Una Máquina Y Un Circuito El Circuito Se Hace Con Cables De Copper Y Vale Que Para Esto Me Acuerdo Que Necesitaba Hacer Todo Un Proceso Si Es No Tengo Cable De Copper E E E No Tengo Cables De Copper Esto Era Tal Que Así Para Hacerlos Así Vale Esto Y Esto Y Necesito Seis Una Placa De Hierro Que La Voy a Necesitar El Martillo De La Forja Y Las Tijeras Voy a Llevarme Copper Tin Voy a Llevarme También Esto Y Vale Necesito Entonces Una Placa De Hierro Que Hierro Tengo Aquí Voy a Llevarme Estos Trece Aunque Hierro Vemos Ah No Tengo Aquí Bloques De Hierro De Que Me Que Jo Vale Ponemos Esto Aquí Y Sacamos Una Dos Tres Placas De Hierro Vale Ponemos Entonces Y Reston Preston 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 Voy a Poner La Mitad Porque Creo Que Voy a Necesitar Más Y Creo Que Esto Era Así Un Poco La Garganta Esto Así Y Esto Vale Tenemos El Primer Circuito Eléctrico Ahora Necesito Hacer Una Máquina Que Es Con Placas De Hierro Todas Placas De Hierro Así Vale Ahora Necesito Pedernales Tres 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 Uno Dos Tres Bueno Cuatro No Tres Dije Ahí Estamos Y Dos De Roca Dos De Roca Que Si Creo Tengo En bloques Vale Dos De Roca Y Supuestamente Con esto Y un Bizcocho Tengo Para Hacerme Mi Primer Trituradora De Este Mod Creo Creo Que Podemos Hacer Trituradoras De Otros Mod Pero Con esto Me Vale Tenemos La Trituradora Tengo Que Hacer Algo Que Se Llama Compresor Compres Que Es Esta Maquinita De Aquí Que Se Hace Con Una Máquina Piedra Y Otro Circuito Vale Tengo Que Hacer Otro Circuito Que Para El Circuito Vale Necesito Más Cables De Cobre Que Los Cabres De Cobre Vamos A Poner Esto Aquí Sacamos Esto Ponemos Esto Aquí Ponemos Esto Aquí Esto De Tener Que Pelar Los Cables Es Un Jón De Mucho Cuidado Vale Porque Gasta Se Gasta Muchísimo Recurso Y Uff Estos Crafteos Son Telita Pura Esto De Hierro Vale Una Máquina Para Eso Necesito Más Hierro Ostras La Leche Me Quedé Sin Bueno Ya Sabemos Que Este Mod Chupa Chupa Recursos Como Ninguno Y Chupa 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 Vale Bloque de Hierro Ahí Ahora Esto Lo pongo Aquí Y saco 12 Más Y Me Hago Una Máquina De Estas Y Piedra Que Voy a Tener Que Poner A Cocinar Porque Creo Que No Tengo Ni Saqué Con Toque De Seda Ni Me Puse A Calentar Piedra Así Que Voy A Poner 6 De Piedra Voy A Otra Cosa Más Vale Piedra No Tengo Roca Es Es Un Tomar Por Cense Estos Estos Most Tecnológicos En Cuanto A Los Crasteos Son 30 Crasteos Para Conseguir Una Cosita Y Te Puedes Volver Mono Vale Ponemos Esto Aquí Y Este Lo Dividimos Y Ponemos Este Aquí Así Tengo Piedra Para Todo El Episodio Y Tengo Que Hacerme Algo Que Se Llam Bater Bater Vale Supongo Que Son Estos Una Caja De Bateria O Una Caja De Bateria La Diferencia Es que Una Está Cargada Y La Otra No Que Se Hace Con Un Cable Hoy Va La Leche Vale Y Esto Es Madera No Si Madera Madera Eh Si Necesito Necesito Varias De Estas Que Se Hace Ah Esto Es Más 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 Fácil Tengo Que Pensar Estos De Hierro Dos Veces No O sea Tengo Que Hacer Así Y Así Si Vale Necesito Muchos De Estos Porque Esto Necesita Cuatro Por Cada Uno Y Son Tres Eh Cuatro Por Cada Uno Y Son Tres Necesito Otro Más Que Es Esto Una Máquina Joder Me Perdí Me Perdí Vale Necesito Hierro Necesito Hierro Tranquilos Chicos Que Ahora Ahora Pongo Las Máquinas Esperen Que Si Si No Hago Esto Ahora Después Me Voy A Perder Vale Un Dos Un Dos Vale Y Tengo Cuatro De Estos Más Ahora Necesito El Que Pueda Seguir El Que Pueda Seguir Lo Que Estoy Haciendo Pónganlo En Los Comentarios Se Merece Una Medallita Vale Necesito Eh Ah Que Esto Es Estaño Tócate Los Cojones Tócate Estaño Voy a Hacer Algo Que No Necesitaba Esto Esto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Tengo Doce Esto Así Así Y así Con esto Tengo Tres Voy a Tener Que Hacerme Uno Más Esto Es Así Y Esto Lo pongo Aquí Y saco Dos Eh Vale Cuatro Baterías Vale Cuatro Bateries Madera Y cable Cuatro Bateries Y ahora Pongo Estos cables Aquí Eh Madera De Avedul Aquí Y aquí Y aquí Y Esto Y tengo Una Battery Box Por favor Que me den Los cables Porque esto Ya es Un cachondeo Vemos Para aquí Venimos Para acá Vamos 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 Que lo tenemos Vamos Que lo tenemos Y Esto Y tengo Piedra Con la piedra Ya ni puta Ni puta idea El crafteo ¿Saben? Vale ¿Qué estaba haciendo yo? Un compres Compres El compresor Compresor Que se hace Compresor Ya sé Eh Vale Esto aquí Esto aquí Y La piedra Que por cierto No me gusta esta piedra Ahí está Y tengo El compresor La battery box Y esto Y necesito Estos cables Que me voy a hacer más Cuyo crafteo Era Vale Uno de O O Estaño Estaño Es esta ¿No? Si Esto es estaño Vamos a poner Tres Eh Que tienen que pasar Primero con el martillo Se me rompió el martillo Vale No lo veo Yo Yo Ya Ya me perdí Si está el martillo Entre nosotros Quiero decirles Que yo ya me volví loco Eh No hemos pasado Ni tres capítulos Con este Model Vale Esto es así Tenemos el martillo Pongo esto Saco esto Meto esto Saco esto Y esto Vale Tres Y ahora pongo Esto Y pongo Esto Y saco esto Y ahora pongo esto Y pongo esto Y saco esto Y Eh Una maravilla Soy Soy un genio De las máquinas Ya me pueden decir Eh Maquimamos Toma Bello intento De vegeta Eh Vegetada Vale Tengo Aquí Dos Generators Que Lo que voy a hacer Es Vale Voy a sacar este Este tiene adentro algo Si el blue o este Que voy a quitarlo Esto lo quito Esto lo quito Y voy a quedarme con Este que es el extractor Voy a cambiar la configuración De esto Vale Me quedo con este Y se viene la locura Se viene la locura Vale Vale No me gusta que las interfaces No se vean Vale Vale Supuestamente Eh Ahora tengo que poner La battery box Que la voy a poner Aquí El problema Es que me parece Que esto de aquí Es una entrada Vale Eh No se Voy a poner esto Un poco Vale Esto no se tiene que llenar Y se tiene que estar llenando Esto En efecto Vale Eh Ahora 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 les explico Lo que estoy haciendo Eh Vale Tengo las dos máquinas Los dos generadores Eh A base de carbón Y ahora necesito Mediante cables Que las vamos a sacar De la battery box Por aquí Por aquí No No quiero que Lo mande directamente A A A COSO Estos son Circuitos de medidas de edición Todas las máquinas Que estamos Haciendo ahora Tendrían que funcionar Con esto Vale Eh Tengo la No Primero La máquina Que era La primera Que hice Que no la tengo Eh Hola Y el El coso que chupa Esto es Me dieron Me dieron Me dieron Una máquina Bueno Tenemos Un Eh Compresor El extractor Ahora vengo Chicos Eh Vale Ahí lo tenemos Chicos El extractor Es este No sé Por qué No me lo dio O sea Me dio esto A ver Esto es una máquina No Me da Hierro No hay un Bu Vale Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y ahora no sé Si estas Comunican entre sí Vale Eh Tengo Un compresor El compresor Esto es para hacer esto Placas densas Polvo Para comprimir cosas Eh Nueve de hierro Para hacer un bloque De estaño Para hacer las placas densas Que creo que no hay otra forma De hacerlas Vale Básicamente Para comprimir cosas Vale Para hacer Básicamente Esto también Para hacer Esto Para convertir El Carbón bruto En diamante Que esto Esto está bueno Vale Tenemos el compresor Poner Ahora Voy a conectar Los otros Con cables Este aquí Y este aquí Que parecen de lana Estos cables Por cierto Que yo tenía Tengo Creo que tengo Todavía acá Los cables de lana Que son unos cables viejos Y tengo Esto Que ahora si va a funcionar Esperen Emite Si está Parcialmente Lleno Emite Si está Parcialmente Lleno Vacío Emite Si está Vacío No Expulse El Regido Nada Vale Se supone Vale Que esto Tendría que estar Vale Tengo un problema Con una máquina Mi vida Voy a utilizar Los carbones No De ese Mod no Porque los tengo Que empezar a utilizar A partir del siguiente Capítulo Supuestamente Si es que Si es que Esto Funciona Si esto No funciona Me voy a tener Que meter Una Battery Box Por el Por el Mismísimo ¿Sabe? Vale Pongo Carbon aquí Y Carbon aquí Esto es El ruido de la leche La battery box Está llenándose Y esto Tendría que Está Trabajando Vale Si yo Conecto Ah Porque La salida Debe ser Esta La salida Debe ser Esta Vale 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 Me quedé sin un cable Vale Vale Y empezó a funcionar No sé No sé Ya les digo Que Este mod Es Es una locura Vale Y esto Empezó a funcionar Si pongo esto Y esto Van a funcionar Toda la máquina Esto está Feísimo Creo que Puedo hacerme Una Orange Bueno El sonido Una Orange O una Yeta Creo que era Yeta Con Y Yeta No Era un Una 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 Cruceta Esto 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 es Que se hace Con Bronze Bronze Vamos a ver Si tenemos No Pero Bronze Se hacía Con dos Cosas No Voy a ver Si tengo Aquí Ringote De Cobre Copper El Bronze Se hacía Con Bueno Eh Bronze Bronze Se hacía Con Bronze Dust Y El Dust Se hacía Con Eh Obviamente Eh Bueno Bronze Y Polvo De Estaño Polvo De Bronze Y Polvo De Estaño Esto Es Bronze Esto Es Cobre Y Esto Es Estaño Con Esto Vale Eh Con Esto Supuestamente Me Puedo Hacer La Cheta Para Dejar Eso Bien Los Cables Van Ir Por Atrás Después Vale Eh Estos Están Procesando Vale Y Lo que Tengo Que Hacer Ahora Es Meter Aquí Aquí Bronze Uy El ruido Que hace Esto La Concha Los Ruidos De Las Máquinas Máquinas Digo Eh Ajustes Vale 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 Lo Los Ruidos De Estas Máquinas Son No No Los Quiere Nadie Vale Tenemos Polvo De Cobre Vale Esto Va Vale Esto Ya Esta Los Buffers Internos De Estos Están Bueno Este Esta Medio Baxeandose Este Esta Lleno Pero Este Consumido Todo El Garbón Vale Y Esto Me Va Sacar Dos Polvos De Cobre Y Con El Último Ya Saco Porque Bueno Que Claro Que Por Cada Uno De Cobre Creo Que Por Cada Uno De Cobre Que Por Cada Tres Polvos De Cobre Necesito Uno De Estaño Vale Para Hacerme Un Lingote O Cuatro Polvos O Dos Vale Voy A Poner Uno Estaño Vale Y No se Cuanto Tarda Esto Pero Es Mogollón Y Tenemos La Battery Que Esto Va Bien Esto Va Bien Estos Cables No se Cuanto Pueden Transportar De Máximo Pero Creo Que Pueden Aguantar Vale Esto Tengo Aquí Y Si Yo Pongo Esto Y Esto Me Tendría Que Salir Cuatro Polvos Cuatro Polvos Que Yo Los Tengo Que Pasar Eh 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 Pa Eh 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 Vale La Caí Eh Bronze Bronze Tien que ser Lo Ingot Polvo Bronze Bronze Se hace Con Copper Cooper Pistaño Y el Cobre Se hace Con Lingotes De Cobre Polvo De Cobre Lingote De Cobre Pero A mi Me dieron Tienen Que Desarroll Bleno Eh Macho Estoy Haciendo Algo Mal O sea Necesito Eh Lingote De Bronze Lindustrial Craft Que Esto Se Craftea Con Polvo De Bronze Y El Polvo De Doce Se Hace Con 1 De Tin Y 4 De Polvos De Cobre Y Esto Lo Hice Con 4 Polvos Y 1 De Tin 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 6 6 7 7 7 Coopera Eh Esto es Coopera Tick Mod Conjunto Terra Pero Yo no puedo Hacer Esto O sea No 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 Me está Dando Bronze No 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 Uy La Leche La Cae Vale Espere Tendría Tendría que darme Bronze No Esto Que no No A ver De toda la vida Esto se hacía así Voy a poner más Cobre Bueno Bueno No Necesito bronce Llave Llave A ver si hay otra llave Llave Nieve Si hay varias llaves más Tenemos la llave inglesa del buildcraft Ah esto es más fácil Vale Olvídenlo Olvídenlo Creo que todas las Las yetas sirven para lo mismo Eh No sé lo de No sé cómo conseguir bronce Como tal Porque A ver El Bronce El bronce Que es Este Se consigue Se consigue Bueno Con Eh Tin Y Co Esto es tin Estaño Eh Vale Creo que el tin era estaño No Sin Sin No Eh Me Me Estaño Eh Eh Ay Dios Eh 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 Digote estaño Hidorium Creo que estoy haciendo las cosas Bien Ya Yo ya me Me perdí hace ratazo Vale Eh Voy a hacer Una de estas Voy a hacer la yeta A ver si funciona Y fuera de Del capítulo Veré Si puedo conseguir Cobre En Como Mierda Vale Llave Llave La llave La llave Se hacía con Hierro Esto Que se hacía Con la de madera Que la de madera se hacía con cuatro balos Tócate los cojones Toma 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 Saco esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto Y tenemos esto Y ahora esto es con hierro Así Y tenemos la llave inglesa Y ahora vamos a ver Si con esto Puedo conseguir Eh Dar vuelta a esta maquina Aunque sea Vale Con shift click izquierdo Se da vuelta Pero creo que Así La hago mirar Vale Eh Para arriba Vale Pero yo quiero que la salida Quede Eh Para arriba Vale O sea Creo que ahora la salida está para arriba ¿No? No Jeje Eh Creo que sí Yo creo que ahora la salida está para arriba A ver Me voy a fijar poniendo procesar Eh Cooper Vale La salida ahora está para arriba La volví a cagar La volví a cagar Me cago en Ah Eh Eh Vale 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 Está Está chupando No, no está chupando Vale, terminé con la salida otra vez acá La salida tiene que estar aquí arriba No La salida tiene que estar aquí arriba Vale ¿Está chupando? ¿Está chupando? ¿Está chupando? No, no está chupando No, no está chupando Eh Vale No sé cuál es la cara de esto Vale 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 ¿Cómo hago para que esto quede mirando para... ¿Está chupando? Pues no Se frenó Recién estaba bien Nada, chicos Voy a dejar para el siguiente episodio de esto, espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente para mucho más de En el futuro, con Serpy y la mouse, un besazo, un saludo y hasta la próxima, chau chau, fuera de cama y soluciona esto Vale, chicos esperen, soy un poquito mongolo con esto de aquí planta el copper y se puede hacer una llave ingles, vale, está aquí es como bueno, otra cosa ya corregí el el problemita de la battery box que se los muestro aquí y en el siguiente episodio haremos una forma de... la primera forma de obtener energía permanente eh... de otro mod que es el Invencion Engineering pero necesitaba esto para poder hacerlo la battery la tengo mirando hacia arriba y con esto ya puedo sacar el primer... como pueden ver está mirando hacia arriba pongo esto aquí y esto aquí y con esto saco más de esto y me voy a poder hacer la... la Jetta que es del mod Industrial Graph así que nada, chicos espero les haya gustado mucho este episodio hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!